La electricidad Que es la que se refiere específicamente a lo que se derivó del planteamiento y descubrimiento de la electricidad vítrea y resinosa Finalmente Franklin le cambia a positivo y negativo Y que fue descrita, ya lo hemos dicho, gracias a algunas de sus propiedades gracias al electroscópico Pero en sí podemos saber exactamente qué es la electricidad Si hemos visto que hace algunas cosas, logra que materiales se unan, logra que materiales se separen, logra que materiales se muevan Entonces por eso la electricidad es una fuerza Ya tenemos una idea de que es una fuerza la que mueve las cosas Cambia su estado de reposo o incluso también de movimiento Entonces la electricidad es una fuerza Como es una fuerza y puede mover cosas, entonces tiene la capacidad de producir trabajo Si tiene la capacidad de producir trabajo, entonces esta fuerza es De esto lo que hacemos porque ya pasamos el siglo XVIII, ya leímos a Newton Y hemos ido atando carros Hemos ido construyendo el conocimiento de la electricidad Decíamos que no le podíamos decir fuerza eléctrica si no teníamos para ya admitirla Al menos la construcción de la mecánica newtoniana Y podríamos ir interrelacionando con esto Entonces teníamos una fuerza que se manifiesta de dos maneras Ya sea por atracción, igual que de manera similar a la fase de gravedad O igual que de manera similar Porque no depende de la cantidad de materia No depende de la cantidad de materia O no depende de la masa de la materia Depende de otra propiedad que puede tener la materia Dependiendo de si es vidrio Si es vidrio o se parece al vidrio O si es resinosa o se parece a las resinas Y puede ser atractiva cuando se juntan objetos que tengan cargas Le llamarán franjen Positivas Y negativas Uno y negativas el otro Habría una fuerza atractiva similar a la fuerza gravitacional Y en cambio si hubiera una Cercanía o relación entre objetos con Positivos Habría una En lugar de una atracción Como cuando me tropiezo Me atrae la Tierra Y en el hecho de que también la traigo La Tierra se dio un golpazo conmigo A diferencia de la fuerza gravitatoria Que siempre es atractiva La fuerza eléctrica Tal vez electrostática Puede ser atractiva cuando son Diferentes Negativo y positivo Es decir La vitria atrae a la resinosa La resinosa atrae a la vitria Pero si tengo dos resinosas Se alejan Tienden a alejarse Si tengo dos vitrias Tienden a alejarse Si tengo positivas Tienden a separarse Si tengo negativas Tienden a separarse Entonces puede ser Esta fuerza puede ser Atractiva O puede ser Repulsiva Y vimos que en Europa Central Tienden a ser Más registradas En el pueblo de Lege Se logró Hacer un dispositivo Que permitiera guardar Estas cosas Que mencionábamos Lo manejaban como un fluido Casi dos Como si voy a guardar Una botella Vimos también Que Galvani Accidentalmente Al manipular Un escalpelo Un bisturí Y al tocar Las patas De una rana Que está Bueno De lo que De una parte De una rana De la cintura Para abajo De la cintura pélvica Para abajo Las ancas de rana Al tocarla Las ancas De hecho Se contrajeron Se contrajeron Se contrajeron Se contrajeron Por errores Errar el malo Entonces al tocarla La rana Contrajo Contrajo la pata De la rana Y entonces Galvani Descubre La bio Electricidad Por lo tanto Es de esperarse Que en los seres vivos Haya Cosas positivas Y cosas negativas Yo debería suponer Que si hay electricidad De los seres vivos En los víos Y en la electricidad Existen estas dos cosas Pues esas dos cosas También existen De alguna manera De ser así Y volta Usando los hallazgos De la albani Y sabiendo Que hay materiales Que Expresan O se muestra Esa propiedad eléctrica Más fácilmente Más fácilmente Que no Incluso algunos Como esa antenita Que contiene La El Eroscopio O la misma Botella de Lebe Permitirían El movimiento De esas Cosas eléctricas Vimos que Habría Materiales Distintos Habría materiales Conductores Y materiales Aislantes Conductores ¿Cuáles serán Conductores? Pues serán Aquellos Que permitan Que Teníamos el ejemplo De Lector Más común Que sería Ese que decimos Incluso Con los globos En una pared Literal Atrae A un globo Que tenga Cargas negativas Sin embargo Las cargas negativas Una vez que hay contacto Parece que se van Pasando Poco a poco A donde Estaba Inicialmente Solo Una Superficie Positiva Y finalmente Pareciera Que El globo Se queda Sin estas Cargas negativas De modo Que se pierde La fuerza De unión Y por eso El globo Gravita Si vemos Que los globos Se caían Después de un tiempo Parecía que Esta fuerza Eléctrica Atractiva Disminuyera Su magnitud De modo Que la fuerza Gravitatoria La fuerza Newtoniana Gravitatoria Fuera mayor Que la fuerza De unión Eléctrica Entre el globo Y la pared Y el globo Gravitatoria Entonces De aquí Redujimos Que efectivamente Las cosas Eléctricas Las méndolas Negativas Se mueven Circulan Se desplazan Hay una Efectivamente Una Constitividad Y si se mueven Si fueran Muchas Que se movieran Con una especie De flujo Continuo Recordemos Todavía En eso Se coincide Con un flujo La electricidad Con un fluido Pues podemos Decir Que algo Que fluye Algo Que se mueve Algo Que se conduce Puede Proximar La pregunta La pregunta Es ¿Cómo se mueve Esa torrela? Y Esperaremos Que se moviera Siempre que hubiera Algo Positivo Junto O cerca De algo Negativo Si hubiera Cosas Iguales Por ejemplo Tengo aquí Yo Un aparataje Que armé Con materiales De laboratorio Y con materiales De no laboratorio Tengo aquí Soportes universales Nueces Tengo pinzas De tres dedos Parecen manos De dinosaurio De dinosaurio Rex Y tengo aquí Esto que No Esto normalmente No lo vamos a hacer En un laboratorio Pinzas para colgar Sin embargo Son Muy prácticas Porque Uno puede sujetar Con mayor precisión Y con mayor fuerza Objetos pequeños Como un par de clavos Que si lo intentara hacer Con Con las pinzas De tres dedos De eso Antes de que llegaran Ustedes Al momento que estaba Yo armando mi aparato Intenté sujetarlos Con las pinzas De tres dedos Se le caían Quizá Puedo Se extinguieron Los dinosaurios Bien No, no Ya sabemos Que fue Fue un meteoritazo Bien Ya entonces Se ha Cuando Se hacen los trabajos De Valhán Y Volta Se ha Construido Este Manto Conceptual Y se ha Desarrollado La La botella De Leiden Y con El electroscopio Hay Una Posibilidad De empezar A Medir Recuerden Que en física Necesitamos medir Al menos Cualitativamente Hay No hay Ya es una Primera medida Cambió No cambió Ya es una Primera medida Luego Cuánto hay Qué tanto hay O qué tanto Cambió Sería otra Segunda medida Con mayor Con mayor Información En cuanto A la Cántida Siempre Debemos Tratar De avanzar En Buscar Medir Las cosas De manera Cada vez Más Precisa Y Más Exacta Imaginemos Imaginemos Que Tenemos Una Un Electroscopio Que nos Permite Medir Y traigo Aquí Una especie De Electroscopio Moderno Un Multímetro Un Multímetro Bueno Bonito Y barato Consiguen Ustedes En el Supermercado Por Menos De 100 pesos No Por menos De 50 pesos Cuando sale En oferta Hasta 30 Pueden Conseguir Este Que Me Permite Medir La Cantidad De Cargas Eléctricas Más Que la cantidad La diferencia De Cosas Eléctricas Que Pudiera Haber En Un Sistema Por ejemplo Entre El Globo Y La Pared Cuántas Positivas Y Cuántas Negativas Hay Entre La Pared Y El Globo Eso Significa Que Es Un Espacio A Través De El Cuar Pudieran Moverse Las Cosas Eléctricas Negativas O Las Positivas Si se mueven Entonces Hay una Fuerza La Fuerza Que Estaría Tendiendo Empujar O A mover Estas Cosas Negativas Por Lo que El globo Hacia la Pared Entonces Podríamos Decir Que Hay Aquí Una Si yo Tengo El globo Ahora El globo No 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 Lo que Estoy En el Otro Pantalón Pero Veíamos Que el globo Podría Si está Cargado Eléctricamente Porque lo estuve Flotando Existe La Posibilidad De que Se mueva Hacia la Pared Sería Similar A que Si yo Sostengo El borrador A una Altura Del Piso Y Mientras Lo sostengo Aquí Debido a Esta Altura Y a La Existencia De la Fuerza Gravitatoria Hay Una Decíamos Cuando Vimos La Mecánica Energía A Tensión Que Cuando Permito Que Opere La Fuerza Gravitatoria En el Borrador Se Transforma En energía De movimiento O energía Sin Pero Entonces Aquí Esa Energía Sin Équica Desaparece Hasta Que La Diferencia De altura Respecto Al Piso Es Igual A Cero O No Desaparece Su error Es Cero Acá La Energía Potencial Es Mayor Y Acá La Energía Potencial Está De M Entonces Si yo Lo que Tengo Es Un Globo Al Que Es Rotado Y Por Tiene Muchas Cargas Eléctricas Diferentes A las De Otra Superficie Por ejemplo La Pared Y Yo Lo Tengo Separado De La Pared Que Tendría Yo Ahí Usar O Equivalencia Cuando Levanto El Corrado En El Piso Y Lo Levanto A Un Al Sur Determinado Sería Entonces Una Una Energía Potencial Pero Esa Energía Potencial Es Energía Potencial No Por La Diferencia De altura Esa Sería Energía Potencial Gravitacional O Gravitatoria En El Caso De Globo En La Pared Sería Una Energía Potencial De Que Tipo Eléctrica O Electrostática Entonces Podemos Construir El Concentro De Energía Potencial Eléctrica Y Esa Cantidad De Energía Potencial ¿Cómo Podríamos Tener una Idea De Qué Tan Grande Es Pues Tal vez Una Esta Energía Potencial P E Subíndice P Energía Potencial Eléctrica Para diferenciar La energía Potencial Gravitatoria Vamos a Cambiar El símbolo Vamos a Poner Una E Valium ¿Sí? Energía Potencial ¿Quién Ponemos La Energía Potencial Eléctrica Si la Represionamos Será Proporcional A La Distancia De hecho Al Inverso De La Distancia Mientras Más Cerca Esté Mientras Menor Sea La Distancia La Fuerza De Unión Será Más Grande Esto Se Deriva De La Ley De 1 O De La ecuación de 1 Pero ¿De Qué Otra cosa Depende? No De Qué Tantas Cargas Hay Aquí Pero Más Que Tantas Cargas Porque Sería La Ley De Colón Recordemos La Ley De Colón Nos Dice Que La Fuerza La Ley De Colón Nos Describe La Fuerza Como La Segunda Ley De Newton Nos Describe La Fuerza De Movimiento Entonces La Ley De Colón Dice Que La Fuerza E Estática Es Igual A Una Constante Por El Producto De Las Cargas Entre El Cuadrado De La Distancia Puedo Poner Arriba Del Posible De La K Porque Finalmente Multiplica Al Producto De Las Cargas Sería Cuántas Cargas Hay Aquí Pero A Diferencia De La Fuerza Electrostática Que Es La Ley De De La Que La De La Energía Potencial Eléctrica Si Depende De La Fuerza Pero Depende No Del Producto De Las Cargas Sino Esta Depende De La Diferencia De Cargas La Diferencia Entre Las Kayaki Y Las Kayaka De 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 Diferencia De Potencial Así Prefiero Llamarle De Potencial Eléctrica Que Es Entonces La Que va A permitir Que Las Ya No El Globo Porque El Globo Podría Estar Ya Pegado A la Pared Sino Estas Cargas Se Van Muriendo Hacia Donde Están Las Cargas Opuestas En Este Caso Las Positivas Para Acompañarlas Y Quedar Todos Juntos Tomados De La Mano Caminándose La Panecilla Una carga Positiva Juntó A una Carga Negativa Juntó A una Carga Negativa Para Que Finalmente Todo Este Sistema Sea Le Decimos Eléctricamente Eléctricamente Neutro Cuando Es Eléctricamente Neutro La Energía Potencial Es Cero No Hay Diferencia De Cargas Entre Dos Materiales O Dos Superficies O Dos Espacios Los lugares En Espacio Por Por eso Es Que La Energía Potencial Es La Diferencia De Cargas Si Hay Diferencia De Cargas Hay Energía Potencial Si No Hay Diferencia De Cargas No Hay ¿Cómo Sé Que Eso Es Cierto Necesitaré Yo Medido Y Tengo Aquí Mi Botella De Leiden Bueno La Botella De Leiden Me Almacena Las Cargas Sería Mi Electroscopio Moderno O Multímetro Se llama Multímetro Porque Puede Medir Muchas Cosas ¿Qué Puede Medir Por ejemplo Puede Medir La Diferencia De Cargas Entre Dos Cosas Que Tengan Cargas Eléctricas Nomos Te 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 Gracias por ver el video.